Bregando con pollo y burro parezco un granjero Yo soy local pero mi máquina es del extranjero Yo soy local pero mi cuero es del extranjero Bregando con pollo y burro parezco un granjero Yo soy local pero mi máquina es del extranjero Yo soy local pero mi puta es del extranjero Yo le meto a la grasa y la mano no se me ensucia Yo le meto duro, duro al caldero, pero mi mano no se ensucia Te voy a decir una cosa, pero callao Me gusta el dinero, es fácil, aunque es difícil me lo he ganao Ya tengo 10 años en esto, soy un viejo en la liga probao Jose O con intelecto, aunque me tengan investigao Cuatro burros que le meto La plata que nos debe Chingalo wey, solo tengo esa, pásasela pendejo Patrón, el dinero no esta completo Parse, el dinero no esta completo, esto que eres mori Chingalo wey, entonces hay guerra Chingalo wey, muévelo Muévelo wey, muévelo Regando con pollo y burro pares